A ver qué dice Marcelo Parrini, el doctor Parrini, abogado de causas justas y nobles y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Javier Vicente, Felipe Cristina, Luis Javier Machado, aquí en el programa de Luis de Lía. Hola, buen día, ¿qué tal? Un abrazo grande a todos. Sí, bueno, esperando la resolución de la Corte, que esperemos que sea alguna, ¿no? Porque también está la posibilidad de que la Corte deje transcurrir el término y que la cuestión se vuelva abstracta, con lo cual me parece que entraríamos en una dinámica, bueno, acá todo es la dinámica de lo impensado, como diría Dante Pánceri, no solo en el fútbol, pero que la Corte resolviera o decidiera políticamente no resolver y dejar que se torne abstracta la presentación de la reta en ese tribunal, esto se va a volver a reeditar la semana que viene o la otra, cuando haya que sacar las mismas medidas del lado del gobierno nacional y probablemente la ciudad vuelva a repetir el impenimiento, ¿no? Así que, bueno, para mí la única resolución posible es sencilla por parte de la Corte. La Corte tiene que decir, muchachos, esto es una cuestión política no justiciable y rechazar el empajado, con lo cual va a convalidar, si este fue necesario, el DNU y el gobierno nacional y se terminó la cuestión ahora y para el futuro. Es decir, que la Corte resuelva, y esto aunque lo resuelva 30 minutos antes de que se vuelva abstracto, tiene importancia no tanto por estos 10 días de clase que van a haber pasado ya, sino por lo que viene, ¿no? Ahora, ¿tienen el talento los fusilánimes integrantes de la Corte? De siempre hacerse notar, de que todos estemos esperando a ver qué dice la Corte, ¿no es cierto? Cuando a veces... Claro, bueno, no. ¿Cómo se envalentonó Rodríguez Larreta hasta desconociendo a los fallos federales, no? No, claro, bueno, es interesante lo que vos señalás porque, de hecho, estamos en el gobierno de los jueces. Y sí, el problema que tenemos son los jueces que tenemos, ¿no? Porque si tuviéramos a Salomón de juez, pues... Pero no, tenemos a estos muchachos que ya sabemos lo que son. De manera que sí, efectivamente, de una u otra manera, pero bueno, ese ya es un problema político más complejo. El gobierno nacional tiene muchas herramientas, más allá de tener que esperar que la Corte termine decidiendo algo que en realidad se define por sí mismo y mucho antes de cualquier planteo judicial. Pero bueno, ahí hay limitaciones políticas, algunas reales, otras propias de la naturaleza de este gobierno que impiden resolver el tema desde el punto de vista político y lo terminan dejando en manos de estos personales. Sí, digo, acá desde intervenir la ciudad de Buenos Aires a sacarle las licencias a los colegios y escuelas privadas que no cumplen con el decreto, etc. Hay muchas medidas políticas y administrativas que se pueden llevar adelante para cumplir el decreto. Ustedes imagínense que si cada decisión del Poder Ejecutivo o cada decisión del Congreso termina teniendo que ser convalidada por la Corte porque un grupo de personas buscaron a un juez amigo y la señora Buenos Aires... Bueno, pero así venimos, ¿no? Porque la maniobra que hicieron acá con tres jueces municipales que resolvieron desde su casa en Pantuflas, etc., la han hecho antes con la ley de medios, etc., se iban a Mendoza, etc., a donde fuera, buscaban un amigo y entonces el juez municipal de Godoy Cruz dejaba sin efecto una ley nacional. Pero bueno, estamos en esa dinámica. Pero esos son problemas políticos, ¿no? Sí, eso te va a... Ah, sí, Marcelo. Son problemas políticos y que lo terminan pagando a la gente, al pueblo, ¿no? Ah, bueno, por supuesto, acá, bueno, eso ya sabemos, siempre terminan pagando. Sí. Yo he estado un día en una reunión con muchos dirigentes, y me dimos, etc., al poco tiempo de haber perdido las elecciones con Macri, y uno dijo, perdimos, le digo a la verdad que ustedes no perdieron ninguno, que Dios es en el pueblo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es un problema ideológico, de formación política, de a quién sirven en incentiva, y la verdad que en el fondo son todos bastante parecidos. Entonces, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? La denuncia que recibió la ruta... Alberto hace poco nos hablaba... Alberto hace poco nos hablaba de su amigo Horacio. Sí, bueno, la verdad que yo no... Si me reúno con Horacio no diría, me reúno con el hijo de puta de Horacio, que es enemigo del pueblo. Pero, esto no lo diría, porque, bueno, trataría de ser un poco más políticamente correcto, pero para ser políticamente correcto, jamás le diría a mi amigo Horacio, porque no lo siento como amigo. Pero él sí, la verdad... Y después, bueno, vienen todas estas cosas, ¿no? Cuando vos jugás en un equipo de fútbol, con el arquero con los ojos vendados y las manos de toda la espalda, y bueno, ¿qué querés? Golete, bueno, sea... Sí, Oscar. Marcelo, perdón, decime, Marcelo. Respecto de las denuncias que recibió la recta, justamente por no acatar el fallo federal, del juez Purnari, ¿pueden tener alguna posibilidad de projegar? Bueno, acabamos de presentar una, cinco minutos, nada más, digamos, de las tantas que hay, contra la recta, los demás funcionarios que resulten involucrados en la resolución, porque, bueno, hay van varios, el ministro de Educación, el ministro de Salud de la Ciudad, todos de la Ciudad, ¿no? Y yo creo que esas hay que seguirlas a fondo. Hemos pedido, además, los allanamientos, con obtención de documentación importante en cada caso, tanto en la gestatura del gobierno, como en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación, todo vinculado con el incumplimiento del DNU nacional, y además con informaciones que hemos tenido nosotros, en fin, dialogando mucho con los entes, con padres, de que se oculta la información. En los casos de contagios en las escuelas, por H, por B o por C, pero todos en el marco de la política del SIGA-SIGA, y que se continúe con la presencialidad, ha llevado a que muchos casos de contagios se oculten. Después, la verdad, no hay que ser un científico especializado en pandemias para darse cuenta que si, como todos sabemos, la mayor parte de los niños son asintomáticos, es imposible determinar con precisión que no hay contagios, por cuanto precisamente la mayoría son asintomáticos, pero incluso en los casos verificados, es decir, verificados porque no son asintomáticos, porque ya no hay manera de ocultarlos, porque hay fiebre, dolores, etc., muchos de ellos no se contabilizan. Claro. Luego, si imagínate que es absurdo lo que sostiene la RETA, bueno, soledad, cuña, que de educación y de sanidad, entiende, menores, es absurdo lo que dicen de que no hay contagios en la escuela. En primer lugar, adentro de la escuela hay contagios, pero además los contagios se producen porque la escuela significa la movilización de 600 o 700 mil personas más todos los días en la ciudad y eso facilita a aumentar la circulación de los contagios. Digo, estamos discutiendo obviedades, pero porque hay una política sencillamente criminal, y aparte de la RETA, de seguir adelante empecinado en una cuestión absolutamente absurda y niña, porque que este personaje, él y su partido, que desde que gobernaron de la hora cero la ciudad de Buenos Aires, con Macri en la cabeza, dos años y ahora él, siempre redujeron el presupuesto de educación. Echaron maestros, cerraron escuelas, no repartieron computadoras, bueno, lo que ya todos sabemos, que ahora estos personajes nos rindan a decir que por 10 días, 10 días que la educación, en lugar de ser, por Zoom, sea presencial, la cuestión es de vida o muerte, la verdad es absolutamente absurdo, ¿no? Pero bueno, han decidido dar la batalla política en ese punto, ni siquiera frente al gobierno nacional, es decir, es menor, incluso, el punto de decir, es una interna. La resta le quiere demostrar a los burkas que siguen a Patricia Burre, que bueno, él también puede ser burka, así va a ir, ¿no? Así que va a ir, porque el problema es que mientras las cosas se decidan por elecciones, con los burkas solos, que en general son pocos, aunque da mucho ruido, no te encanta. Mirá, todo es válido en política, doctor Parrilli, menos por el riesgo de la salud de la gente, ahí ya se fueron al carajo, ¿no? Y lo que pasa es que todo es política, ¿no? Yo, la verdad, me río amargamente cuando uno dice, no, no hagamos política, esto es una, hermano, todo es política, absolutamente, todo es política. Hasta la fecha es política. Lo que pasa es que hay política para un lado y para el otro. Claro. Gracias, Marcelo Parrilli, hasta la próxima. Chao, buenos días. Chao. 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 Chao.